Pude comprender que los sueños mueren, que la gente quiere Entiendo que muchas personas quieran hacer el mal Y existen otras esperando la oportunidad Solo el impulso para adelante poder sacar una familia En este reto donde día a día el hambre crece Donde las esperanzas se desvanecen, donde muchos no quisieran vivir Donde hay que hacer hazañas para subsistir Donde algunos matan por satisfacción y la mediocridad se pasea por cada rincón Donde en la escasez lo escaso es suficiente Donde lo abundante no pasa por las mentes En este reto donde somos familiares, por el cual donde vamos somos señalados El mismo gueto que algunos discriminan Extracto oro en el cis, ven últimos en la lista De este distrito de Agua Blanca muchos se han lucrado Con el cual sus millones han justificado Digan por qué nos matinan, por qué discriminan Si suficiente abundancia les ha dado esta mina Digan por qué Digan por qué En este gueto donde todos somos sospechosos Donde nos golpean Y pa'l calabozo donde es costoso soñar Resulta en mano anhelar Donde cada mañana es un milagro despertar En este gueto donde todo el tiempo nacen sicarios El de las malas noticias de microempresarios El mismo gueto que usted quisiera desaparecer Si no hubiera sido este gueto El que le ha dado el poder Este distrito el cual usted poco ha visitado Con el cual intercambian votos por...